¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré analizando lo que fue el combate entre Charles Oliveira vs Tro porque se está convirtiendo en un serio candidato a ser un futuro GOAT del peso ligero en la UFC. Pero sin más, vamos con el análisis. El combate comenzó de forma súper agresiva por parte de Charles, donde fue a buscar el clinch donde impartió varios golpes importantes, pero lo crucial aquí es como Gaethje escapa del clinch y deja su guardia baja. Esto sería fundamental para la victoria del brasileño. Pero a pesar de esta falencia defensiva de Gaethje, Oliveira también tiene una y es en la búsqueda del clinch donde deja descubierto su mentón. Y es que aquí precisamente Justin Gaethje mete un poderoso uppercut. Pero aquí vemos el gran respeto que le tiene Gaethje al juego del suelo del brasileño. Porque a pesar de haberle hecho un knockdown, no procede al gran unpound y este factor sería sumamente negativo para Justin al final del combate. Aquí vemos también como Charles estaba preparado para las leg kicks de Justin, las cuales las defiende muy bien haciéndoles el check o dejándolas pasar de largo. Luego, en otro gran intercambio, Justin conecta una derecha que deja tocado a Oliveira. Así que el brasileño fue muy inteligente tirándose al suelo, sabiendo que Gaethje no se iba a arriesgar a golpearlo en el suelo. Y realmente este factor, el miedo de Gaethje al jiu-jitsu brasileño de Oliveira, sentenció su derrota. Aquí vemos otra vez la guardia baja de Justin Gaethje al salir del clinch, y de paso Oliveira empezó a enfrentar los ataques de Justin con su gran jab cross. Gaethje al ver que estaba siendo contragolpeado desde la larga distancia, buscó el intercambio en la corta, se mete a intercambiar en el clinch y cuando sale, el constante error de su guardia baja al salir de esta posición le cobra factura, recibiendo un cross poderoso y preciso de Oliveira, el cual es el mejor golpe del brasileño. Y ya en el suelo todo estaba servido para el brasileño. Primero buscó la palanca de brazo, luego iba a buscar una palanca de brazo con triángulo, pero al final transiciona a la espalda de forma perfecta. Y aquí, tan solo 8 segundos de presión constante, le bastaron a Charles Oliveira para someter a Justin Gaethje en el primer asalto. Con esta excepcional victoria de Oliveira, tiene más que merecido su puesto para ir otra vez por el título del peso ligero de la UFC que lamentablemente lo perdió en la báscula, por dar 0.5 libras de más. Sin embargo, a pesar de no haber dado el peso, creo que yo y muchos de nosotros sabemos que le ganó de forma legítima a Justin Gaethje y la verdad es que Charles Oliveira se mira imparable. Y el combate que más suena para tu bronze es contra Islam Makachev, en donde incluso Javib ha dicho que lo tendrían que hacer el 22 de octubre en Abu Dhabi. Sin embargo, Dana White quiere que Islam pelee contra Benil Dariush. Pero bueno, al final ya veremos qué sucede. Pero lo que es un hecho es que Charles Oliveira está imparable, está en un prime fantástico y todos sabemos que moralmente sigue siendo el campeón y muy posiblemente no tenga rival que le pueda quitar su corona. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven. ¡Suscríbete!